¡Qué loco peñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Hoy chavales tenemos ya por fin, por fin, por fin, por fin, por fin La unidad del Tanabata Y efectivamente chavales Super Saiyan 4 Full Power Goku Yo deciros chavales que me alegro de que sea esta decisión Por fin nos van a meter algo con lo que vamos a estar esperando con ganas El problema, obviamente, es que esto en la versión global llega para el mes de diciembre ¿Vale? Poco chusta y demás Así que vamos a comentar todo esto porque también, no sé por qué, tío No sé por qué la gente se está quejando de que sea otro Goku Y es en plan, a ver, brother En un juego de One Piece el personaje que me van a sacar es Luffy, ¿no? En plan de... Y en un juego de Naruto el personaje que me van a sacar es Naruto Manin En plan, el juego va de Goku O sea, no es que el juego vaya de Goku Es que es el prota de la serie, bro Entonces los momentos más tochos y las cosas más guapas van a ser el prota de la serie, ¿no? Les voy a echar un vistacito, como siempre, ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de vídeos Y además no os olvidéis de dejar un pedazo de Like to Flama Suscribiros al canal y esas cositas Además es Goku Super Saiyan 4 Full Power, ¿ok? Que esto es un añadido extra, ¿vale? Esta es la movida, gente Esta sería la traducción El Super Saiyan Power Comparte el poder Super Saiyan De todos conmigo Para, obviamente, la transformación A Super Saiyan 4 Full Power, ¿ok? Ya sabéis que es el ritual este Del Super Saiyan God, pero en GT, ¿vale? Bueno, más bien El ritual del Super Saiyan 4 Full Power Pero en Dragon Ball Super, ¿no? Porque al final esto pasó Pasó bastante, bastante antes Entonces, la idea, chavales Yo lo tengo muy claro Como quiero al personaje Como yo lo quiero Creo que debería de tener La intro Debería de ser el Goku Transformándose en Ozaru y Super Saiyan 4 En plan, eso debería de ser una transición Que flipas Ese momento tiene que estar Luego que el personaje sea como tal Goku Super Saiyan 4 Y que tenga La active skill con el ritual A Super Saiyan 4 Full Power Lo que me espero que pase Pues que sea Literalmente la intro sea el ritual ¿No? Me espero que la intro sea el ritual Y demás Para mí eso sería Pues eso Una oportunidad un poquito perdida La verdad Porque creo que está Muy guapo El momento de Goku base de GT A Goku Super Saiyan 4 Creo que está espectacular El mono no tiene por qué ser jugable En plan Hay como Hay como mucha gente Muy metida en la cabeza Si es que tenemos que tener Al Goku Transformándose en Ozaru Para luego transformarse En Super Saiyan 4 Para luego transformarse En Super Saiyan 4 Full Power Pues no hace falta Es totalmente Esquipeable Lozaru Es totalmente Esquipeable Como también es totalmente Esquipeable El utilizar al Goku Que no sea Super Saiyan 4 Luego Otro detalle ¿Vale? El fondito rosa Chavales Esto ya sabéis Que es De el planeta Sufur Creo que era El nombre del planeta Que es obviamente Pues toda la movida De el Super Baby 2 ¿Vale? Entonces Lo que nos podemos Imaginar Es que vamos a tener Una parte 2 Con un Super Baby Que obviamente Chavales Cuidado con esto Cuidado con esto Podría ser Que no cumpla Todo con los Con los Como lo queremos ¿No? Porque yo entiendo Que hay mucha gente Que quiere un Vegetta Baby Transformable Pero yo esto Me estoy imaginando Que va a ser un Super Baby 2 Tal cual Como el LR Pero sin transformación En mono Y obviamente 2023 ¿No? Entonces La idea Chavales Goku Super Saiyan 4 Personaje del segundo aniversario Personaje del cuarto aniversario No hay más ¿Vale? Entonces El speech este De ya hay mucho Goku Super Saiyan 4 No bro No hay mucho Super Saiyan 4 Literalmente hay dos Bueno Hay tres Técnicamente Uno que es un regalito Uno del segundo aniversario Y uno del cuarto aniversario Los cuales Todos Absolutamente Todos Tienen animaciones Feísimas Feísimas ¿Ok? Feísimas Y luego Super Saiyan 4 Full Power Fue el personaje Delta Navata De hace eones Como veis Uno de julio De 2018 Pues parece ser Que volvemos De nuevo A los inicios De Dokkan Y vamos a tener Literalmente Pues el 30 O el 29 Diría que es el 30 De junio De 2023 Cinco años Más tarde Vamos a tener De nuevo A Goku Super Saiyan 4 Full Power Ahora bien El por qué Creo que es una decisión No acertada Acertadísima En plan de Es posiblemente De las mejores Decisiones Que hayan podido Hacer Es por todo esto Chavales Miren Menoschao Dragon Saga Que este man Pues entrará Baby Saga En el caso De que sea Es una categoría Pure Saiyan Full Power Goku Family Final Tramp Kart Eso dependerá Del ataque Que le pongan All Out Struggle Quizás también Puede entrar Claro caer Pero yo creo Que sí Ya en The Power Connected Hope Tartal School El Connected Hope Será sí o sí Porque es el ritual ¿Vale? Tartal School Miraculous Awakening Quizás Yo creo que sí Debería de ser Miraculous Awakening Porque al final Es la transformación Esta Masiva En Super Saiyan 4 Y Super Saiyan 4 Full Power GT Heroes Born of Friendship Accelerated Battle Entrusted Will Power Beyond Super Saiyan Born of Parent and Child Earth Breath Fighters Y Power of Wishes ¿Vale? Esto está Giga épico La verdad En plan Esto está Giga épico Es un personaje Que entra En 600.000 millones De categorías ¿Vale? En 200.000 millones De categorías Y luego En el caso De que sea Este man Que este es obviamente Del momento De el baby ¿Vale? Pues entraría en algunas menos Battle of Fate Cuidado con esta Que no la tenía la otra O sea que esta sí que Debería de estar por ahí Eh Y luego Pues alguna que otra más ¿Vale? Ya te digo El tema de Full Power Y demás Y que entrará O sea Será una mezcla De categorías Entre este man De aquí Y este man De aquí ¿Vale? Es que eso Obviamente estará Espectacular ¿Vale? Espectacular Eh Dato El tema del Kame El Kame Creo que en esta saga El Kame Que tira El Goku Super Saiyan 4 Al baby No es el Kame rojo ¿Vale? Que me imagino Que habrán quejas Al respecto De que no sea rojo Y ya sabéis Que el Dokkan Está full fiel Al anime Pero en plan Full 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 fiel Al anime Por lo tanto Eh Va a ser Un Kame azul Que destroza Obviamente Al baby ¿Vale? Entonces esta celebración Ya sabéis chavales Que viene con parte Número 1 Que será Pues esto ¿No? En vez de Vegetta y Trunks Será obviamente Goku Super Saiyan 4 O Goku Super Saiyan 4 Full Power O como lo quieran hacer Será LR ¿Vale? Y luego vamos a tener Un personaje secundario Yo espero y deseo Que sea Mayuk ¿Vale? Ya transformado Mayuk Como tal Creo que se Necesita un Dokkan Fest De Mayuk Pero creo que el Dokkan Fest Podría ser transformable La verdad Eh Luego Pues el día 7 del 7 Tendremos el banner Que vuelven los personajes Del aniversario Eh Seguimos con la campaña Bla 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 Cuidado Cuidado con esto ¿Vale? Cuidado con esto Porque Eh No tienen El Eza del Goku La versión japonesa No lo tiene ¿Vale? Por lo tanto Este Eza Va a ser si o si ¿Vale? Este Eza Va a ser El primer Eza Que van a tener Seguramente En la parte número 1 De la celebración ¿Vale? Lo digo más que nada Por el tema de Que mucha gente Estará en plan De Buah tío Que putada No se que No se cuanto Tal No hay nada En la celebración Claro No hay nada Si que hay cosas Simplemente que Nosotros ya las tenemos ¿Vale? Literalmente Hacen un ritual Eh Literalmente La imagen Del evento Es en plan Dadme La energía Super Saiyan No se que El poder Super Saiyan Para hacer El Super Saiyan 4 full power Y Esto es lo que pasa Aquí también ¿No? Entonces Este va a ser El primer Eza ¿Vale? El primer Eza De la celebración Faltarían un par más ¿Vale? Si miramos El link de GT Obviamente Super Baby Tiene que ser Uno de los Ezas 100% Tiene que ser Uno de los Ezas Luego ya Yo creo que va a haber Muchos sub-Eza Como por ejemplo Los Trunks de GT ¿Vale? Pan física También me imagino Que será Personaje Personaje Con Eza Goku Super Saiyan 3 monete ¿Este no tiene Eza Todavía? No tiene Eza O sea que este Va a ser Eza Si o si ¿Vale? En plan de Este tipo de personajes Es lo que vamos a estar teniendo De Eza Porque Dokkan Fest No estamos A tiempo Ni para este man Ni para este Y el Goku Ni nada por el estilo ¿Vale? Que ojalá que si que lo hagan Que sería una sorpresa Pero al final Los Ezas que vamos a tener aquí Van a ser Este Goku Super Saiyan Van 3 Va a ser Estapan Van a ser El Trunks Este Con el Trunks Este Con el Trunks STR También Todos los del segundo aniversario Que son sub-Ezas Y luego pues ya veremos Que es Y como lo quieren maquinar ¿Vale? Ni el Super 17 LR Ni tonterías por el estilo ¿Vale? El único LR que debería de caer Sería este man De aquí Así como tal Como Eza ¿No? Pero el otro 8 Vuelvo a insistir Será el banner legendario De la parte número 2 Yo este año Creo que va a ser un banner Carnival Y obviamente Pues el banner Va a tener que ser El Baby ¿Qué pasa con el Baby? Gente Esto es una locura Lo mal representada Que está esta saga En el juego A día de hoy ¿Vale? En plan de El Baby Gente No hay ningún Baby No hay ninguno Porque esto es Personaje Free to Play Que encima tiene otro Dokkan Awakened SSR Este sí que se podría decir Pero es un Free to Play Super Baby 2 No hay ninguno Que me imagino que será el LR Y luego aquí tenemos esto El Baby Giant Ape Fin Que es un personaje Del cuarto aniversario Estamos ya de camino Al noveno ¿Vale gente? Y luego pues tenemos Cuida con esto ¿No? Las cartitas estas Con Con La posesión esta ¿No? En plan de Creo que también hay una Videl Que es un boss Pero bueno Al final Al fin y al cabo chavales Esto es algo Esto es algo épico Ah y ojito Que se me olvidaba Se me olvidaba Live streaming Para el viernes Para el viernes 29 de junio A la una del mediodía ¿Vale? Cine gente Bueno viernes no Jueves Perdón El jueves Esto va a ser cine Cuidado gente Cuidado Vamos a ver Cosita buena Cosita rica Y demás Así que dicho esto chavales Espero que os haya gustado el video Y no os olvidéis de dejar un pedazo de like To flama Y nos vemos chavales en la siguiente Chao chao Bye